y qué pasa gente como andamos bienvenidos al canal y aquí os traigo un nuevo juego que posiblemente no suba al canal todo dependerá de vosotros y yo que lo apoyáis mucho pues lo seguiré subiendo si no pues para ello aparte o lo que sea que me gusta y demás así que eso todo dependerá de vosotros nada grabé antes un vídeo pero se me olvidó ponerme la voz y lo grabé sin voz así que nada subo este vídeo al canal había jugado en la primera carrera bueno había hecho el tutorial en la primera carrera hemos quedado el tercer puesto y vamos a volver a repetir la carrera para que lo veáis y así si queda mejor puesto pues es mejor vamos a probar hemos dado aquí finalizado bueno vamos a volver a dar hemos gastado dos latas de aceite también a este juego se le puede mejorar para las mejoras a un coche y demás que podéis comprobar un nivel de agua un poquito mejor a si creo que si vamos a mejorar la mejora que realizáis es el mar de petón el mar de petón y sí 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 ok pues vamos a ver vemos ahí y demasiado leosporto de el hito que arma el máximo etapa 4, nitro el manejo vamos a meter un poco de aceleración Y una de Nitro, se nos quedaba 910 créditos, vale, perfecto, esto que es, ah, vale, también podéis crearos un club y demás para jugar entre vosotros, vale, perfecto, ok, pues bueno, lo he dicho, hay que apoyar el juego, el que quiera, claro, no preocupa, y os seguiré subiendo vídeos de este juego y haré directo sobre dicho juego, vale, vamos allá, perfecto, venga, vamos a iniciar, yo creo que muy bien así, vamos a jugar, es el Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Lancer, muy bien. Así que bueno, por cierto, este juego lo tenéis gratuito en la, en la aplicación de Xbox, vale, en la Store, para los que les gusten los juegos de carreras y demás, pues, sin ningún tipo de tal, vale, nada, es que está esto, esto es lo que me da más raro, es que está lo que me da más raro, y otro más por ahí que va a ir a, ah, qué pasó, qué pasó, bueno, hemos quedado segundos, perfecto, ya, tan logrado, bueno, muy bien, terminé, tercero, anterior carrera, ahora segundo, bien, vamos bien, viento en poco, pues, muy bien, ya, tenemos todo esto, comenzarán cocinas aquí, perfectamente, y nada, una buena carrera, una buena, y señora carrera, chicos, como Dios, bueno, aquí el vídeo de hoy, de este magnífico juego, ya sabéis, lo apoyáis bien, el juego, tendréis más vídeos del juego, y haré directo del juego, y, y los que no estéis suscritos, suscribiros para ver más vídeos, más directos, amigos, acordaros de activar la campanita, para que os notifique, porque si no activáis la campanita, yo te lo notifico, así que bueno, lo dicho, seguirme también a las redes de Misery Twitch, y tenéis en los enlaces de los directos que hago, del Fortnite o cualquier otro juego, enlace de Discord, podéis entrar gratuitamente, libre, podéis jugar entre vosotros, jugar conmigo, charlar conmigo, y, eso, podéis hacer lo que os dé la gana, en el canal, bueno, para eso lo hice, claro, así que nada, lo dicho, ya sabéis, eh, apoyadlo bien el juego, y tendréis más vídeos, y directos, así que nada, un fuerte abrazo para todos y para todas, y haremos directo ahora, dentro de unos minutos y tal, tengo que organizarlo todo, así que nada, eso, os vemos en el siguiente vídeo, ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!